El ídolo del acordeón, el gatán de las telenovelas, nada más que empiece a hacerlas, esperen si verán, Isidro Castro. No sé qué pasa contigo, que me llenas de tristeza, tú tienes como castigo mil delirios de grandeza, presumes lo que no tienes, con mucha fanfarronada, toma el limpia que te atienes, para andar echando a blada. Te sientes un pavo real, cuando se enancha y camina, se me hace que en el corral, no ha llegado ni a gallina, y yo te pido por Dios, que te quites de esa farsa, cuando te dicen adiós. Te crees la divina garza. Tú nunca escuchas consejos, a todos de sin razones, como Dios a los conejos, chiquitito de orejones, y aunque mi amor se derrumba, no olvides a quien te canta, porque si el hambre te tumba, el orgullo te levanta. Te sientes un pavo real, cuando se enancha y camina, se me hace que en el corral, no ha llegado ni a gallina, y yo te pido por Dios, que te quites de esa farsa, cuando te dicen adiós. Te crees la divina garza. Yo vivía, había muchas garzas, pero blancas, blancas, siempre hablan de una garza que es morena, ¿no? Morena. Ese es un partido político. Ah, no, ese es... No, ese que se abre como abanico... Ah, es el pavo real. Sí. Ese... ¿Los has visto? Fíjate que esos sí no los he visto, así en persona, ¿no? ¿A quién se ha puesto en persona? El pavo real fue el que dijo, vi a alguien en persona. Te la volteó. Oye, solo los machos extienden así su cola para atraer a su pareja. Entiendan las hembras que somos superiores. ¡Ya! Hay una esta hora, ¿eh? La ex hacienda de Tlalpan, donde los puedes ver cómo extienden sus plumajes aquí. En Chapultepec había, ¿ya no? Sí. Sí. En la casa de Dolores Olmedo andan sueltos y los puedes ver cómo hay hembras y machos y los puedes ver ahí, muy cerquita. ¿Y qué le ves a la hembra? A la hembra, pues, el color gris. Y el macho está precioso por las plumas, cuando abre sus plumas, pero vele las patas y verás qué es esto. Oye, en los animales es muy característico eso, que el macho es el llamativo, el que tiene más colores, en aves, en... Inteligencia. No, es el más bonito, en los animales. ¿Han visto ese hombre que está en medio de un círculo? Ajá. Sí. ¿Sí? ¿En el vitral de Toluca? Bueno, pues, en varios escenarios lo ves. Aparecen las cajas de las vitaminas. ¿Cómo se llama? El hombre de... Ese, pues. Es creación de Leonardo da Vinci. Sí, es dibujo. ¿Tiene un nombre? Sí, no recuerdo. ¿Ese cómo? No. No, no recuerdo. Sí, por ahí va. Pero muestra la perfección del humano. Pero es un hombre, no es una mujer. A eso me refiero. No sabemos, da Vinci, qué gustos tenía. ¿Qué? No sabemos qué gustos tenía da Vinci. Tenía buenos gustos. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene 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 que ver? Porque yo creo que en esa época poner a una mujer así tal cual como está el hombre, pues, como que no era bien visto, no sé. De todos modos, al hombre ahí se le ve... Sí, claro. Pero pues, ¿qué te puedes...? La totalidad. ¿Esperar después de ver tantas creaciones de él? No, si él que era súper sabio escogió un hombre, fue por algo. Él que buscaba la perfección, la... Bueno, es el más famoso entre todos los que fueron prediciendo algunos instrumentos, aparatos, formas de... Que la humanidad fue desarrollándose. Y su cuadro es el más famoso, no hay uno que tenga un costo similar, ¿no? A veces ni siquiera tiene costo, no sabemos cuánto podría valer sus obras. Era portentoso ese Leonardo, ¿no? Porque cosas que... Algunas cosas que diseñó hasta mucho tiempo después se lograron hacer, ¿no? Dicen que también tenía un diseño de un submarino, que él fue de los primeros que los empezó a diseñar y también de... para volar, ¿no? Era, yo creo que su ambición más grande, ¿no? Porque tenía muchos diseños de esas... de alas, de aeroplanos, de cosas que a lo mejor quisiera volar, que se despegaran del suelo, ¿no? Que dicen que también era un poco chef y que él inventó las cucharas, los cubiertos, ¿será cierto? Eso es probable. Oye, y también no viene de una familia constituida, viene de una madre soltera. Y tenía problemas porque él era zurdo. Y en la época en que él vivió, los zurdos estaban considerados como que tenían pacto con el demonio. Estaba leyendo que varias familias le agarraban al niño, por decir, más pequeño, y se lo mandaban como asistente. Para ellos era un honor que lo tomaran como asistente. Sí, pero no a cualquier niño. Tenía que mostrar habilidades, un coeficiente intelectual muy elevado. Sí, y comentaba que tenía dos favoritos. Dos y que sí realmente se realizaron. Ah, bueno, sí, esa costumbre existía entonces. Ya nos dijeron aquí, a medias, pero nos dicen el nombre de Vitruvio. Vitruvio. Ahora díganme qué significa Vitruvio. Bueno, así es identificado. Y hay varios estudios y los cálculos que lo parten por la mitad, lo dividen en secciones. El caso es que es un dibujo, pues, que tiene una base científica acerca de la conformación del ser humano. Es que eso hacía, ¿no? Dicen. Se robaba los cadáveres, en la noche mandaba sus esbirros, desenterraban los cadáveres recién enterrados. Es que estaba prohibido. Se los traía y los partía en pedacitos. No, pues eso se halla harto ahora. Ya ves, inventó el sicario. José Teodoro González de la Rosa, 77 años, de Torrión, Coahuila. El hombre que dibuja Leonardo da Vinci es Marco Vitruvio. Marco Vitruvio era un arquitecto, predecedor de Leonardo. Leonardo. Vitruvio quería demostrar que en el cuerpo humano está la proporción divina, que la distancia entre cada parte del cuerpo es perfecta. Leonardo da Vinci adoptó este concepto porque él aplicaba la proporción áurea. El dibujo de ese hombre pertenece a Marco Vitruvio. Sí, eso, gracias. No es de Leonardo. De 39 años de sucesor. Pero encontramos que no estamos iguales después. La ciencia demostró que yo tengo un brazo más grande que el otro y una pata más corta. Y la cara, es muy curioso cuando hacen ese experimento de que te toman la mitad de la cara. Y si las pegan igualitas, ya somos otra persona. Porque tenemos como Tatiana la mitad de la cara de un lado. Ah, es que hay la mitad de la otra cara. Sí, sí, sí. Al lado. ¿No? Bueno, sí. Somos dos caras todos. Sí. Ah. Me interesa más o me apasiona aquel dibujo de Juno. Que tenía una cara mirando al frente y otra al pasado. Era un personaje también de la mitología. Pero sí, es que la nariz no es coincidente en los dos lados. Las orejas, los ojos, tienen diferencias muy pequeñas. Pero sí, cuando se hace un estudio a fondo, notables. Por eso, creo que eso es lo que nos da la mordida. También está chueca, ¿no? Sí, doctora. Sí. No siempre coincide. Nos vamos a lo que es la punta de la nariz. Que tiene que coincidir con la línea media de los dientes. O sea, entre los dos centralitos. Y con el ombligo también. Ay, pues el ombligo tenemos una rayita sagital, así se llama. Que se supone que cuando somos fetitos, estamos como los pollitos. Así abiertos y poco a poco nos vamos cerrando. Hasta que el cuerpo queda en esta proporción. Eso es cuerpecito. Así de bien hechacito. Sí, coincido. No, yo ahorita me acordé que durante el embarazo a la mujer, exactamente abajo del ombligo, se nos forma una línea. Exactamente abajo. Una línea, como si dividiera. ¿Como arruga? No, no, no. Es una línea. Como si fuera... Una sombra. Una sombra. Porque no es ni mancha. Sí, es este... Digamos que no a todas las mujeres se les marca. Y en algunas es un poco más oscura la sombra. Y digamos que ya no se borra. Se queda ya después, muy suave. No ha andado de curioso por esos andares. Pero como que se va formando esa raya con el vellito, ¿no? Hasta el ombligo. Y se nota. Permítame. Y a veces hasta arribita del ombligo también. Incluso eso fue algo que llamó la atención del caballo de Troya, que llamamos, que es una estatua a un rey español. Ese que está ahí en la plaza. Del chocolate es más fácil. Carlos. Ah, también. Sí. Sí, de Carlos. Menos uno. Sí. No, no, no. No, no. Que la... Aquella mujer que enloqueció a todos en su tiempo, la güera Rodríguez, hizo una anotación. Ya había visto a alguien que ese caballo está parado en el escudo nacional. ¿En un cráneo? No. No, es un escudo. Es un carca. Es un carca. Eso. Y dicen que cuando hizo... Ay, se me fue su nombre. Bueno, Tolsa. Cuando hizo Tolsa la... Don Manuel. Don Manuel Tolsa. Esa efigie, le faltaba algo porque dijeron que no tenía estabilidad. Entonces que eso fue posterior a como él lo había creado de una manera. Y para que no fuera a caer, colocaron esa, que fue después. Bueno, pero la güera Rodríguez notó un defecto en el caballo. Nadie lo había percibido. Ese defecto es que los testículos están perfectos ahí, uno con el otro. Y no, siempre hay una diferencia. La simetría. De tamaño. ¿Qué curiosa la güera Rodríguez? Es donde se fijaba y no sabía. ¿En qué andaba observando esas curiosidades humanas? ¿Qué? Es que le digo que era experta, yo creo, por eso. ¿Qué era qué? Esperta. Ah, sí. Sí, sí. Eso se deduce de su opinión. Sí, sí. Era muy observadora, yo creo. No, hombre, acababa con el cuadro, pero dicen que era de una belleza, de una gracia y de una inteligencia que reunía todo lo que puede ser atractivo para un hombre. La güera Rodríguez. Se habla mucho de ella como ejemplo de las mujeres más hermosas que ha tenido esta parte del mundo. Marisela Solís Castillo, de Catepec, 64 años. Después de amamantar al bebé, se aclara esa rayita que mencionaron, se hace debajo del ombligo. Patricia Arellano, ya, por favor, supérenlo, las hombres, las hembras, perdón. Con el ejemplo, con el ejemplo, con el ejemplo, por favor. A ver, otra vez. Patricia Arellano. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahí va, Patricia Arellano, ya supérenlo, las hembras son superiores. Si ellas dicen no, aunque el otro esté babeando. Y conste que no les dije babosos, ¿eh? Nada, nada. Las ballenas copulan con varios machos y el primero no siempre es el papá del cachalote. 65 años, tiene Yolanda García Vázquez, de Iztapalapa. Manelic, quería saber qué es Vitruvio. Marco Vitruvio fue un arquitecto muy importante de la época de Julio César. En el Renacimiento, todos tenían la obra de éste, que eran diez tomos. Él elaboró el dibujo. Lo perfeccionó Leonardo y le decían el hombre de Vitruvio. Esto fue concebido 15 años, 15 siglos antes y se basó en los tres principios de ese arquitecto que dijo que toda obra arquitectónica debe tener fortaleza, belleza y comodidad. Arquitectos y pintores basan su obra en esos tres principios. Muchas gracias. Ya nada más que me aclaren, tú eres de 15 siglos a 15 años. 15 siglos. Hay un lapso enorme.